muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal hoy empezamos el nuevo de pokémon leyendas arceus primeros pasos primeras impresiones el tutorial es un juego nuevo de game freak han cambiado un poco el sistema han cambiado un poco todo el tema de cazar pokémon de movimiento libre han cambiado muchas cositas la gente está muy hipeada yo no he querido leer ningún análisis porque no porque no quiero leer ningún análisis quiero venir dentro de lo que yo venía buscando y he podido mirar y leaks y demás yo quería venir un poquito libre os doy el bienvenido a mi mundo donde el tiempo y el espacio pierden todo significado por cierto lo vamos a jugar como siempre con el mando pero vale delitado me hallo deteneros de mí los humanos me conocen como arceus es tan amable de mostrarme vuestro rostro y ahora decidme cuál es vuestro nombre hombre hombre estaba claro no estaba claro no es sephirox si por favor con que sephirox pronto apareceréis en un mundo extraordinario un mundo habitado por misteriosas criaturas a las que vosotros humanos denomináis pokémon ¿es sephirox? ¿es sephirox? ¿es sephirox? hallazas todos los pokémon solo entonces volveremos a encontrarnos mmm interesante cuestión mmm m ah 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 Es un móvil, ¿no? Pero tiene que ser la Pokédex, ¿no? Leyendas Pokémon Arceus Hacía tiempo que no salía una versión doble, como por ejemplo Diamante Perla, Blanco Negro, pero despierta, despierta, por lo que más quieras. Vale, aquí vamos a tener ya el tiro en la elección. Hombre, yo lo tengo clarísimo. ¿Te encuentras bien? ¿Estás vivo? Esto me preocupaba mucho. ¿Cómo me iba a encontrar yo? ¿Cómo iba a elegir yo entre los tres primeros Pokémon? ¿Cómo iba a ser ese encuentro? De repente se ha abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él. Me ha dado tal susto que tengo las entrañas en un puño. Así es la expresión. ¿Quién es usted? Preséntese. Eso tendré que preguntarle yo más bien a ti. No sé todos los días alguien caerá del cielo, así como quien no quiere la cosa. A todo esto también tiene una apariencia un tanto extraña. ¿Conocer a alguien de esta zona? No lo sé. Vamos, que estás más perdido que un pulpo en un establo. ¿Tienes algún sitio donde ir? No. Entonces, ¿no conoces a nadie y tampoco tienes donde alojarte? Si hasta el pulpo de Refran tiene un techo bajo el que guardecerse. ¿Y cómo te lo vas a apañar? Pues ni idea. No te preocupes, joven. No empiezo a abandonarte a tu suerte. Zinda. Osha. Ah, se me ha olvidado. Estaba persiguiendo a estos Pokémon que se me había escapado justo cuando has caído del cielo. Quizás supieran que ibas a aparecer aquí. ¿A todo esto? ¿Sabes que eres un Pokémon? Claro que sí, bro. Voy a respirar más dado. Aunque hayas caído del cielo, no vienes del espacio exterior. La verdad es que son unas criaturas de los más misteriosos estos Pokémon. Oye, ¿y cómo te llamas? Así que ese filósofo era muy exótico, pero tendrá un significado bonito seguro. Qué cabeza la mía que no me ha presentado. Me llamo Lavender y soy profesor Pokémon. Es decir, que me encargo de estudiar e investigar a estas maravillosas criaturas. ¿Cómo ha pasado? Ricochuli. ¿Por qué se pueden seguir corriendo estos Pokémon? ¿Te importa que prestarme una mano para capturarlos? No jaleis ahí tantos, pequeños. ¿Qué hago? Vale, empezamos con el tutorial, ¿no? Ahí está la Pokédex. Hay algo que emite luz y sonido. ¿Has encontrado algo que parece un teléfono móvil? Puede tratarse de un teléfono. Los aspectos te resulta extraño. Además, notas una misteriosa fuerza que emana de su interior. Ha aparecido un mensaje en la pantalla. Os confío este movilidad, Zeus. Así como un vital cometido. Allá a todos los Pokémon. ¡Qué raro! Empieza todo, tío. En plan... La otra historia era como más... ¿Dónde voy, tío? La otra historia era como más... Más tierna, ¿no? Ah, y nada. No tenía una. Oh, agradezco que haya decidido ayudarme. Un chico caído del cielo. He intentado capturarlos yo mismo, pero soy un negado lanzando Pokeballs. Antes de que vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. Ese Pokémon se llama Rowlet. Cuenta con una habilidad típica de las plantas, la fotosíntesis. Puede pelear gracias a sus afiladas plumas. ¿Nos van a hacer la presentación ahora de los tres, no? Sí. Ese de allí se llama Cyndaquil. La llama que prende en su lomo cobra más intensidad cuando se enoja o se sorprende. Jaja, este es muy gracioso, tío. Al lado del tanque puede ver a Oshawood. Es capaz de dormir flotado sobre la superficie del agua y se enfrenta a sus rivales con la vihería que tiene en la tripa. ¿Dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante. ¿Cómo capturar Pokémon? Mira, esto aquí es una Pokéball. Si se la lanza un Pokémon te permite capturarlo. Ha obtenido 50 Pokéball. ¡Uh! Misterioso instrumento que forma una bola, se lanza... vale. Mi disculpa, con esa explicación de pagotilla no vamos a llegar a ninguna parte. Veamos, ¿recuerdas que antes he dicho que los Pokémon son una criatura misteriosa, verdad? Bueno, quizás te preguntes por las roms que sean misteriosas, pero resulta que son capaces de reducir su tamaño teniendo en cuenta esa particularidad hace no mucho que inventaron las Pokéball. Lánzale una Pokéball y de alguna manera que desconozco verás reducido su tamaño hasta introducirse en tu interior. En resumidas cuentas, así es como la puedes capturar. No hay nadie más que pueda ayudarme ahora mismo, así que de realidad te pido ayudarme a capturar esos 3 Pokémon. Si quieres capturar un Pokémon es fácil como apuntar bien y lanzarle una Pokéball. Digo este, pero a mí no se vea nada bien. Mmm... vale. ZR, ok. Y suelta ZR, vale. ¿Dónde están? ¿Dónde está Grack? Te revinto. Ah, y viene automáticamente para mí. ¿Has logrado capturar a uno? Quiero hacer hincapié en la importancia de saber capturar Pokémon de esta región, una habilidad necesaria para sobrevivir. Aún te quedan dos Pokémon por capturar. ¿Dónde está...? ¿Viene automáticamente? Vale. ¡Bien hecho el Sephiroth! Me queda el último, tío, pero no lo veo. Ahí está. Y ahora es mío. ¡Eh! ¿Qué haces, loco? No te preocupes si no lo habrá capturar a un Pokémon en la primera. Las Pokémon no son infalibles. Voy a lanzar otra vez. ¿Qué haces, psicópata? Encima... Es que yo quería saber que se ha puesto Farruko. Te reviento. Vale, ahora sí. Te agradezco la razón de veras. Me has ayudado y me has hecho un buen favor. Acabo de traer a los tres pequeños a la aldea para estudiarlo, pero no hacen caso a nadie. Como lo he dicho antes, tengo la sensación de que han percibido tu llegada de alguna manera, y por eso han salido corriendo de la villa. Has sorprendido tu habilidad innata a la hora de lanzar a Pokéver y capturar Pokémon. No entiendo cómo te has pillado el tranquilo yo tan rápido. Se acaba de aterrizar literalmente. No sé por qué, pero sigo pensando que tu aparición debe tener algún significado. La tiene, y ahora hallar a todos los Pokémon. Y esto se supone que se llama Mobiliar Zeus. Ve el tirugito en peculiar. Incluso parece que esté mostrándote el camino que debes seguir. Sé que es algo arrepentido, pero ¿te importa ayudarme a hacer realidad mi sueño? Quiero quedar la primera Poké desde esta región. ¿Sabes de lo que se trata? Es el resultado de muchas horas de investigación y contiene registros de numerosos Pokémon. Eso sí, para registrarlos, primero hay que capturarlos. Sin embargo, las Pokéball son un invento muy reciente y son pocos quienes las manejan con soltura. Pero es un regalo de los cielos, no me cabe duda. Alguien con gran actitud para capturar Pokémon. Alguien o algo te ha encomendado a descubrir a todos los Pokémon y mi objetivo es de capturarlos para registrar toda su información. ¿Ves a dónde pretendo llegar? Creo que ambos podríamos verificiarnos de una colaboración. ¿Qué me dices? Por lo mismo equipo. Me parece bien. No sé dónde vienen y quién eres, pero agradezco tu ayuda para completar la Pokédex. Bueno, bueno, me he enrollado... Volvemos a la civilización, ¿te parece? Y así de paso intentamos solucionar de alguna manera tu situación. Sígueme que te llevo a Villa Jubileo. Gente, recordad que tenemos un link en la descripción de un sorteillo, ¿vale? Totalmente gratis participar. Saludos querido guardia. Este vencido se ha ganado derecho a entrar en la Villa. No sabe usted el favor que nos ha hecho. A mi ya mis Pokémon. ¡Qué bueno, tío! Yo creo que este tenía que ser el final de Pokémon, tío. Un Pokémon 3D, un Pokémon tocho, un Pokémon de mundo abierto. Dime que ser un tío. Esto es Villa Jubileo, gracias al Equipo Galaxia. Ya parece un pueblo hecho y derecho. Esta calle en la que estamos se llama... La Villa se fundó hace unos escasos dos años, por lo que aún no hay mano de obra. Debemos estudiar los Pokémon para perder el enemigo y poder salir de la Villa tranquilos. ¿Veis el edificio que hay ahí en el fondo? Pues ni más ni menos que la Ser Galaxia. ¿Se puede saber dónde tengo la cabeza? Todavía no he avisado del asuntillo de los Pokémon que había huido y ya está bajo control. ¿Por qué no me esperas en la taberna? ¿Veis el edificio que hay al cruzar el puente de mano izquierda? Pues ve justo ahí. Se llama el Buniato Trepador. No tiene pérdida, la verdad. Tú ponte cómodo, que no tardaré mucho. Venga, vamos a ver si... Tu movilidad zeu está racionando. Un poder misterioso te indica el camino que debes seguir. Cursa el botón para consultar el mapa en el movilidad zeu. En el mapa se muestran los marcadores que te guiarán hasta tu destino. Los marcadores también se muestran mientras exploras. Vale. ¿Y cómo abro...? ¿Cómo abro...? Ah, el movilidad es en el menos. Vale, perfecto. Oh. Vale, es que para cerrar es el círculo, vale. Eh... la P, perdón. Llevo tantos meses sin jugar un juego de Nintendo, tío. Que es que... Tengo los controles súper rayados en la cabeza. Porque a ver si este año, que es el año de Nintendo, vienen cositas más tochas y jugamos un poquito más a Nintendo. Bueno, espera, estás sospechoso. He venido tu trepado solo para miembros del Equipo Galaxia, no admitimos forasteros. ¿Quién eres? ¿Llevas un atuendo un poco extraño con esas ropas tan finas? Cualquier poquete ataque te ratrizas enseguida. Pero Wario te deja pasar el sentido de que conoces a alguien de la villa. ¿Qué es eso con el hacer Profesor Lavender? Procede de una tierra lejana, pero la verdad es que lo que me preocupa es que se les cambien los Pokémon tan a menudo. Hace poco, uno me atacó con Impacturano y me dejó totalmente fuera de combate. Todo por mi culpa. Si es que tienes razón, Kira. Soy un desastre. ¿Profesor? Pero no pasa nada. Ahora que tenemos al Séfiro, todo veis sobre muelas. ¿Qué queréis decir sobre ruedas, no profesor? Y espere, pretende que este chico entre en la División de Investigación. Ya sabéis si la autorización de la Capitana Selena, eso es imposible. Lo autorizaré. ¿Capitana Selena? Siempre cuando demuestre que tiene algo que aportar a la División de Investigación. Soy Selena, Capitana de la División de Investigación del Equipo Galaxia. Profesor Lavender ya me ha puesto al tanto del asunto. He sido capaz de tratar Pokémon huido y nos ofrece tus habilidades a cambio de techo y sustento. Aparentan unos 15 años. Es decir, ya está en la edad en la que debes trabajar para poder mantenerte, pero no estoy dispuesta a admitir a alguien de origen desconocido tan fácilmente. Comerate, pondré a prueba. Entendido, me parece justo. Ya que estamos, Capitana, ¿por qué no cena con nosotros? Algo me dice que tiene más de una pregunta para él. He de rechazar la invitación. Prefiero comer en solitario para disfrutar del desarrollo de los alimentos sin distracción. Hay que verlo, sé ya que es. Bueno, pues nosotros tres a comerse de hecho. Alidizo, hágame el favor unos fumiñuelos como siempre. Pero que sean tres raciones esta vez. Están ricos como siempre. Entonces, profesor, ¿de dónde ha sacado a este chico? Pues que a yo ni más ni menos, quiere ser un agujero que hay en el cielo, o como muchos lo llaman, la fisura espacio-temporal. No puedo estar hablando en serio. Como sabes, soy científico. Mi trabajo consiste en averiguar que regla rige la realidad que nos rodea. Nunca diría algo que no vas a ajustarse a la realidad. Esta región Isui está habitada por infinidad de Pokémon. Esto es, habitan tanto la hierba alta como los bosques y las aguas. Como miembros de la visión de investigación, nuestro cometido consiste en averiguar más acerca de ellos. Son unas criaturas aterradoras. Están rodadas de incógnitas y esconden unos misteriosos poderes que todavía no llegamos a comprender. ¿Quién sabe de lo que son capaces? Esto parece una precuela o los comienzos de Pokémon. Pero creo que tú podrías ayudarnos. Has sido capaz de capturar ni más ni menos que a tres Pokémon. ¿Tienes idea de la hazaña que eso supone? Hasta ahora no habíamos encontrado nadie capaz de hacer tal cosa. Pero al fin podemos empezar una investigación en serio. ¿Ves? ¿Pero si cuando nos atacan los Pokémon salvajes tenemos que forzarnos al máximo para ganar a seguir a uno? Bueno, a decir verdad, los Pokémon que huyeron hacia la playa no es que nos estuviesen atacando, pero aún así, yo creo que la clave es que no le dan miedo a los Pokémon. Por eso es capaz de acercarse a ellos y apuntar bien. ¿A ver, acaso creen que es momento de traer forastero por aquí y sentarse a comer como quien no quiera la cosa? Capitinado de Zeta en Agustia, por lo despacio que ha avanzado la Pokéde, que se ha zampado ella sola 10 raciones de fumiñuelos. No hay que preocuparse, ya verá usted. Como de pronto el agobio se le pasará. Venga, el Sefirio, no te cortes y come. Una vez que pase deforma la parte del Equipo Galaxia, no tendrás que preocuparte de nada, tú tampoco, por mucho que hayas caído del cielo. Vale. Mañana, o mañana me refiero en el juego, por supuesto. Tocará algún tipo de prueba o algo, ¿no? En plan, explicar las habilidades o algo. Como siempre digo, barriga llena, cabezón contento. No estoy muy relajada, profesor, pero lo recuerdo que el Sefirio todavía tiene que superar una prueba para entrar en la división. No te preocupes, mujer. No cabe duda que el Sefirio superará la prueba. Esperemos que así sea. Sefirio, esta noche puedes alojarte en nuestras interacciones. Si no supera la prueba, a partir de mañana deberá arreglártela como pueda fuera de la villa, donde seguramente te espere la muerte. Se podría decir que Isu y la Capitana Serena tienen en común la inclemencia. Se comporta de esa manera para protegernos a todos. Bueno, chico caído del cielo. En hora de que descanse, espero que no te caigas de la cama. Aunque con la cama que se usan por esta tierra tendría bastante mérito. Buenas noches. Buenas noches. Venga, vamos a dormir. Ah no, automáticamente. Un chico caído del cielo. Hay que ver lo que es el mundo. Ve a la habitación de la Residencia de la Visión. Investiga que te han asignado. Vale, vamos a dormir y nos vamos a la prueba de mañana. El área de investigación contiene información que te resultará muy útil en tu investigación para la reacción de Isu. Para consultarla basta con abrir el menú de botón arriba y hacer la fecha de ayuda. Máximo número uno del equipo de la glacia. Guarda tu progreso para no olvidar lo sucedido. Vale. Puede guardar la partida manualmente. Vale, obtiene el guardado automático. Vamos a ver el menú. En el mar no hay nada, ¿no? Aquí no me deja guardar ni nada, ¿o qué? ¿Quieres descansar esta mañana? Sí. Yo creo que la prueba va a ser luchar con algún tipo de Pokémon o algo, ¿no? O directamente va a ocurrir algo. Directamente va a ocurrir algo que nos van a hacer automáticamente que podamos hacer cosas con Pokémon. A día siguiente. Buenos días, Sephiroth. Menuda un rayo cada día de la noche, ¿eh? Te han visto la prueba de hoy y seguro que la hace genial. Vale, ahí tiene que haber como un inventario para guardar cosas. Pero como ahora mismo no tengo absolutamente nada, pues no puedo guardar nada. Imagino. Fue un día estupendo. Espero que haya podido pegar ojo a pesar de que está tan lejos de casa. Bueno, está lista para visitar nuestra sede. La Capitina Serena te espera impaciente. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la prueba. Tengo cierta curiosidad. Es aquí la planta baja de la sede de la galaxia donde la división de investigación se encuentra bien. Me acordaron unos Pokémon salvajes. Mi compañero Pokémon trató de hacerle frente, pero era demasiado. Aquí se le ocurre aventurarse tan lejos. Menos mal que solo ha sido un susto. En fin, no se preocupe. Que aquí la división médica la vamos a dejar como nuevo. El miembro de la división de seguridad tiene compañero Pokémon, pero ni siquiera eso logra protegerlo de los ataques de Pokémon salvaje. Veo muy difícil que logre superar la prueba sin un compañero. Si te soy sincera, ahora es cuando me van a dejar elegir un Pokémon. No me imagino. La Capitina Serena te traigo al Sephiroth. Adelante. Presta atención. Para superar la prueba de entrar en la división, debes capturar a Beeduth, un Starly y un Shine. La Pradera Obsidiana. Vale, es una misión. Va a ser una misión. La primera misión. Tienes que capturar tres Pokémon, pero si no hay nadie en el Equipo Galaxia capaz de tal cosa, captura tres Pokémon ayer. No es así. Si las palabras del puesto de la Vendel son ciertas, no debería suponerle problema alguno. Mira, un abra. No podemos permitirnos alimentar y alojar a alguien que no vaya a aportar nada, demostrando que no serás una carga para el Equipo Red. Ese es el subrón de la división de investigación. Consideralo un préstamo. Necesito un Pokémon para defenderme, ¿no? Por si acaso, ¿no? No sé yo si pegas mucho con lo que llevas. Adelante, Kira. Ayúdalo con lo que necesite. Encomienda. La prueba de admisión. Guía activada. Pulsa el botón ahí para el mapa en el móvil. Las encomiendas son aquellas misiones que ha de completar para progresar en la historia. Mientras que las peticiones son favores opcionales que te permiten que te pide la gente. Es decir, las encomiendas son las principales y las peticiones son secundarias. Veo un segundo, Séfiro. Que tengo algo para ti. Ahora es cuando entregas a alguno de los tres Pokémon. Era lógico. Antes de nada, buenos días a los dos. ¿Qué sucede, profesor? Si el Séfiro quiere quedarse aquí y vivir, completar las Pokédes algún día, no le queda otra opción que superar la prueba. Lo que voy a darle a algo que le va a venir que ni dibujado. Roo. Finda. Oshah. Es Séfiro de habla de que iría a Pokémon que prefieras como compañero. Si llevas a tu compañero contigo, podrás hacer frente a los Pokémon salvajes más bien acompañado que solo. Estos tres Pokémon son muy preciosos para mí, pero a mostrar auxilio tendré en ti. Dime, ¿cuál quieres como compañero? Lo tengo claro, gente. Cintakill. Lees a Cintakill como primer compañero? Si, por favor. Fíjate tú por donde uno de los Pokémon que capturaste en la playa del árbol ha terminado convirtiéndose en tu compañero. Si el Cintakill está dentro de esta Pokéball, tómala, es tuya. Ha recibido un Cintakill. Recuerda distinguir entre las Pokéballs ocupadas por un Pokémon y aquellas que no contienen nada. Roo. Oshah. Quizás es una generación mía, pero me da la impresión de que los otros dos Pokémon están animando a Cintakill. Quizás que los pobres también querían acompañarte en esta expedición. Interesante en su nación, al fin y al cabo los tres salieron corriendo de la villa como locos justo cuando el séfiro cayó del cielo. Ya como fuere, está visto que estos dos tendrían que ayudarme por ahora con mis investigaciones. Por cierto, ¿qué Pokémon se supone que tienes que atrapar durante la prueba? Muy bien, supongo que te habrás dicho que lo puedes encontrar en la pradera obsidiana, ¿no? Toma las cuentas Pokéballs, seguro que te vendrán camarillo al dedo. Veinte Pokéballs. Están hechas a mano, pero te aseguro que podrás capturar Pokémon con ellas. Seguro que pasas esta prueba en un listo y no listo. Bueno, ha llegado a la hora de que te dirijas al lugar donde debes demostrar si mereces pertenecer a la división de investigación. Sale la sede y sigue la viga Armaflor hacia la izquierda. Ah, hay maneras de cambiar con la X. Puedo cambiar entre la Pokéball para capturar. Es que no es por aquí, tío. Es por aquí. Voy a ver que se cuece. Que apariencia tan peculiar. Me apuesto a que eres todo un personaje. Me llamo Volus y pertenezco a la compañía Gringo. Hoy voy a hablar de ti. Dicen que te agradeceron nada más y nada menos, ¿cierto? Como te podrás imaginar, es una historia que no pasa inadvertida para nadie. Por todos los cielos y eso que llevas ahí, ¿es un Pokémon? Quiero que me lo cuentes todo sobre ti. Un buen mercader se aprecia de investigar todo aquello que resulte misterioso y inovidioso, digamos que es formación profesional. ¿Qué te parece si otro Pokémon se enfrenta en combate? ¡Uff! ¡Gracias a tu predisposición! ¡Qué ganas de conocerte a fondo! Además, un pajarito me ha dicho que vas a participar en las pruebas de admisión. Recuerda que si tu Pokémon se queda sin PS o puntos de salud, habrás perdido. Venga, este combate te vendrá de perlas para ir entrando en calor. Vale, pues vamos a hacer este combate. Y lo dejamos por aquí, digamos, los primeros pasos y el tutorial. Volus de la compañía Gringo te desafía. Volus saca a Togepi. ¡Uh! Togepi. Nivel 5. Vamos a ver cómo va el combate. Vale, objeto. Ataque rápido. Y de aquí lo he usado, ataque rápido. Perfecto. Togepi enemigo. ¡Uh! Voy a tener que hacer un crítico, creo. ¿Por qué ataco dos veces y el una? Fin del combate. Te reventé. Aprende a usar los movimientos y los objetos. Y el mundo entero se abrirá ante ti. Te lo aseguro. Vale, nivel 6. Sube de nivel. Nuevo movimiento. Aquí es divertido que los Pokémon se midan en combate. Cuanto más lucha, más experiencias quiere. Y eso le permite aprender nuevos movimientos. Y volverse más fuertes. A medida que los Pokémon suben de nivel, también aumenta el número de movimientos que puede emplear. Podrá cambiar los movimientos que conoce un Pokémon desde la opción cambiar movimientos del Zurrón. Lástima que tan poca gente lleve Pokémon consigo. Pero claro, para eso tengo que aprender a usar la Pokéball. Este Pokémon se merece un descanso tras el combate. Déjame que los cure. Y a ti como agradecimiento quiero regalarte estas pociones. Un mío caído del cielo. Ha obtenido 5 pociones. Perfecto. Se os cuenta le debí de dar una poción para retroceder su energía. En cuanto a la prueba, estoy seguro de que la pasarás sin problema. Confiate y cuanto más miembros tenga el equipo ganasias, más clientes tendré. Así que yo encantado. Un mercader que me está haciendo la pelota. Me gusta. Eres todo una caja de sorpresas. No sabes atrapar Pokémon, sino que encima sabes pelear con ellos a las mil maravillas. Si te parece bien, salgamos y hace la padera obsidial. Cuando vayas a salir de Villa Jubileo, elige un destino en el mapa y muestraselo a Salva, el guarda de la puerta. Es una medida de precaución por si algún Pokémon te ataque y pierdes el conocimiento. De esta forma podrán ir a ayudarte. Ah, pues mira. Muy interesante esto, tío. Curioso. En cuanto cruce la puerta principal, tu prueba dará comienzo. Pues vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver. Quiero abrir el zurrón. Hay opción. Vale. Para arriba, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver el zurrón. Guardar partida. Se guarda la partida. Ok. Y de investigación, controles, opciones. Vamos a ver el Pokémon. Cambiar movimientos. Vale. Ahora mismo los tengo. Vale. Que ahora puedes elegir todos. Que no se olviden. Está muy bien eso. Está muy bien eso. Está muy bien eso, la verdad. Me gusta. Y ahora la evolución. Cuando llegas a cierto nivel, la evolución es manual. Vale. No evolucionan solo. Tienes tú que ejecutar la evolución. Así que nada, gente. Vamos a dejar por aquí los primeros pasos. Las primeras impresiones. La verdad es que el juego tiene pintaza. Lo vamos a traer completo al canal. Seguidme por Twitter si queréis cambiar algún tipo de Pokémon. Que ya sabéis que cuando yo termino los juegos, regalo los Pokémon que tengo a la gente que lo quiera o que le apetezca. Y deciros también que tengo en la descripción un link con un sorteo de 10€ para la plataforma que queráis elegir. Así que lo dicho. Si os ha gustado, espero que les deis a like, que compartáis y que os suscribáis si no estáis suscritos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.